Este distrito, particularmente para un servidor, lo venía diciendo ahorita que venía el depotado de Parcá, es el más sencillo para un servidor. ¿Por qué? Porque aquí yo fui diputado federal. A veces algunos tiros que no entienden verdaderamente cuáles son las necesidades importantes, critican de veras, critican, con una falta de, ni siquiera de visión, una falta de conciencia social, la obra más importante que se ha hecho en el municipio de Juárez, obra pública, el Bolivar Independencia, Juan Pablo II, Norsagay y cuál otra, Camino Real. Y déjenme decirlo, dicen, es que Camino Real tiene poco aforo, porque su salto plumaje de cirujos no les permite venir a transitar estas colores, para que se den cuenta el aforo que tienen. Y le vamos a arreglar los miradores, para que vayan a seguir cañando allí. Y le vamos a arreglar los miradores. Claro que sí.